Se manifiestan delegados sindicales del Citecro frente a la Secretaría de Educación en Quintana Roo exigiendo ser tomados en cuenta en las convocatorias de las juntas de reacomodo que iniciaron el día de hoy. Para que se realicen las reuniones de reacomodo con tranquilidad. No queremos vivir lo del año pasado donde hubo enfrentamientos verbales y físicos en los lugares como es Bacalar, Carrillo Puerto y Cantunilquín. Por lo tanto como trabajadores del Estado estamos solicitando acuerdos firmados para esas reuniones de reacomodo con calendarización tanto para Citecro como para el otro sindicato. El día de hoy se está realizando la reunión a las 11 de la mañana en Lázaro Cárdenas en donde la gente de Citecro no asiste, está en manifestación en Cancún. Aquí están los líderes, no estamos movilizando a maestros para dejar grupos tirados. Cada uno de los compañeros que están en este momento son secretarios generales y representantes de los centros de trabajo. Reiteró que la manifestación del día de hoy fue de puros representantes sindicales comisionados que no están frente a grupo para intentar un acercamiento con la Secretaría de Educación, pero en caso de ser necesario convocarán al resto de los docentes en funciones para lograr que los tomen en cuenta, aunque esto signifique la afectación a las clases. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto E. Chazarreta.